La Inmobiliaria Cardoso La Inmobiliaria Cardoso La Inmobiliaria Cardoso ¡Gordi! ¿Estás ahí? ¡Oh! ¡Gorda! No es lo que parece No es lo que vas a pensar ¿Ah, no? No, no ¿Y qué mierda estaban haciendo? ¿Qué estabas jugando? ¿La mamá y el papá? En serio, amor, no Perdóname, pero no es lo que vos te imaginás No estábamos haciendo nada Perdóname, te juro que ¿Qué perdóname? ¿Qué perdóname? ¡Sos una mierda! ¡Sos una mierda! ¡Andate! ¡No te quiero ver más! ¡Andate, infeliz!